En el tutorial anterior veíamos cómo enviar mensajes y lanzar eventos propios de Unity desde el script Health para comunicar distintos objetos. En este vamos a separar mejor el código viendo cómo guardar referencias a otros objetos para poder llamar a funciones propias de ellos. Actualmente es el jugador quien se encarga de disparar haciendo uso de la función Shoot cuando pulsábamos la tecla espacio. No tiene mucho sentido que sea el jugador quien se encargue de esto, tal vez en un juego relativamente sencillo podría ser, pero si quisiéramos complicarlo algo más, por ejemplo haciendo que pudiese haber distintos tipos de armas o que sean los enemigos quienes nos puedan disparar, lo suyo es crear una clase especial que gestione las armas. Al fin y al cabo parámetros como la cadencia de disparo son propios del arma, no del jugador. Crearemos por lo tanto un nuevo fichero GAN donde vamos a gestionar los disparos. A GAN moveremos aquellas variables y funciones que antes estaban en player como Ballet Prefab, Shot Cooldown o Last Shot Time que son propias del arma, así como la función de disparo que ya aprovechamos para cambiarle el nombre. De nuevo quitamos Start y Update porque no nos harán falta y dejamos Shoot ahora sí con el nombre correcto y lo hacemos público puesto que será el jugador quien accione el arma. El arma no decide dispararse por sí mismo. Vamos a crear una representación visual del arma que no será sino un cubo o algo más alargado en la dirección en la que vaya a disparar y lo haremos formar parte de la jerarquía del jugador como un hijo suyo para que vaya junto al jugador moviéndose por el escenario y orientándose en la dirección apropiada. Aquí está bien. De esta forma aparece un brazo extendido hacia adelante y nos indica la dirección en la que estamos apuntando. Ahora a GAN asignaremos el script GAN arrastrándolo sobre su inspector, le asignamos la bala que ya teníamos creada como prefab y guardamos GAN como prefab por si lo quisiéramos utilizar más adelante en otros objetos. Por ejemplo en una torreta que nos pudiera disparar o lo que decíamos en un zombie con un arma. Bueno eso igual no tiene mucho sentido. En cualquier caso lo que tenemos que conseguir ahora es que player tenga de alguna manera una referencia al arma. Podemos hacerlo de dos formas. Una es exponer una variable pública de tipo GAN que configuraremos en el inspector de forma visual. Ahora al disparar llamaremos a la función shoot propia del script GAN. Si vamos al inspector y configuramos adecuadamente el script del jugador con el arma que tenía como hijo en la jerarquía veremos que efectivamente al pulsar play y presionar espacio el arma es quien dispara ahora. Es decir el jugador le da la orden al arma de disparar. Otra forma tal vez más adecuada de encontrar el arma que lleva el jugador en las manos es hacerlo por código. Por ejemplo el jugador podría cambiar de arma en un momento determinado tal vez al colisionar con una que aparece en el suelo. Por ahora lo haremos solo en start de esta forma. Utilizaremos una variante de getComponent que veíamos en Valet lo utilizamos para encontrar el Rigidbody el componente Rigidbody. Ahora utilizaremos una variante de GetComponent denominada GetComponent in Children que busca en este caso el script de tipo GAN en cualquiera de los objetos dentro de la jerarquía de player devolviendo el primero que encuentre. El código sigue funcionando igual y el jugador ordena alarma disparar cada vez que pulsa espacio. Lo interesante de estos dos sistemas es que al guardar una referencia a cualquiera de nuestros scripts podemos hacer uso de sus métodos públicos como en cualquier otro sistema de programación orientado a objetos. Es preferible este método a SendMessage cuando vamos a comunicarnos frecuentemente con un objeto del que sabemos podemos guardar su referencia. SendMessage de hecho debe utilizarse solo en ocasiones puntuales y de forma muy esporádica ya que es relativamente costoso.